Y es momento de que, de tomar clases aquí en esta escuelita. ¡Escuelita! 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 ¡Sientate, silencio! ¡Buenos días! Yo soy la profesora Solanchi, de cariño, me gusta que me digan... ¡Solito! ¡Sí! ¡Ahora sí, todo querido! ¿Por qué llegas tarde? ¡Perdón, maestra! ¡Perdón, maestra! Lo que pasa es que tengo bronquitis. ¡Cómo, querido! ¡Me aventaste un paso! ¡Está enfermo de los bronquios! ¡No, no tengo bronquitis en mi casa por lo de la revista, ¿verdad? ¡Ay, querido! ¡Está volviendo la casa! ¡Hija de su mamá! ¡Hija de su mamá! ¿Qué le pasa? ¡Es que no he podido dormir, maestra! ¿Por qué? Porque estaba pensando en Sabrina y pensando que es mejor maestra que usted. ¿Por qué? Porque enseña todo. Y usted no enseña ni más. ¡Ay, eso! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero a mi lado! ¡Groncha, atención! ¡Por eso reprueba Fabi Luchy siempre! ¡Papi Ricky! ¡Dígame! ¡Hágale caso a su cerebro! ¡Sí, él no reprueba por eso! ¿Por qué? Él reprueba porque, mire, no ve bien. ¿Cómo? Porque está tan tra... ¡Tenga! ¡Tenga! ¿Usted sabe cuál es el mes preferido del Fabi Luchy? ¿Cuál? No vaya usted a pensar que el mes de diciembre es el mes... ¡Calm! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Ya, buena onda! ¿Eres el naco madrugador, güey? Porque desde temprano, ¿sabes con tus macadas? ¡Ay, bueno, ya! ¡Silencio, Galicita! ¡Ay, no, madre! ¡Siempre sintiéndose más! ¡Tu tarea! ¡Ah! Oiga, a ver, pues, ahí le va. ¿Usted sabe qué hace una pila en un gimnasio, güey? ¿Qué hace una pila en un gimnasio? ¡Pilates, güey! ¡Estoy en otro rollo! ¡Ay, qué tonta, qué tonta! ¡De verdad, ¡Dernicio! ¡Ah! A ver, ¿usted sabe qué le dijo un H a otro H? ¿Qué le dijo? Pues nada, porque el H es muda. ¡Ay, se temprísimo, se temprísimo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No, no, no! ¡Con el otro no! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Oiga, profesora! ¡Ya huevo! ¡Ay, perdón! ¡Qué rolito! ¡Rolito! ¡Me dolió muchísimo la cara! ¿Qué pasa, Rolito? ¡No, no, no! ¡Con el otro no! Profesora, ¿puedo ir al baño? Sí. Pero que me acompañe, Adal. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si necesito otro rollo? ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Qué genialidad! ¡Aquí yo se llegué a contar chistes! ¡Qué genialidad! ¡Adalcito, ¿qué tenés? ¡Qué guío! Lo que pasa es que estoy un poco triste, porque... ¿Por qué? Mi hermano, mi hermano se cayó. ¿Se cayó? Se cayó y entonces yo le dije, ¡levántate y anda! Y andó. Anduvo tarado. Anduvo tarado un rato por el golpe. ¡No, de verdad, Adalito, déjame! ¡Cíntate! ¡Cíntate de pelo fuerte! ¡Yo solaría! ¿Ustedes saben cuál es la comida preferida de los enfermos? ¿Cuál? El tamalito, tamalito. ¡Ay, venido! ¡Malísima! ¡Calicita, distraída, como siempre! ¡Sí, me sigo haciendo! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! A ver, ¿usted sabe por qué estudia un bote de basura el quinto de primaria? ¿Por qué quiero llegar a sexto? ¡Malísimo! ¡Groncha! ¡Fabirucci! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Fíjense que estamos con la doble de todos los artistas. Sí. La doble de Shakira, la de Justin Bieber. ¿Usted sería la doble de Paris Hilton, fíjese? ¿Yo la doble de Paris Hilton, por qué? Sí, la doble de Atalantada. ¡Ah! ¡Ay, pero sí, hola, querido! ¡Pero sí, hola, papi, rica, al frente! ¡Dora, dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora! ¡Ya, silencio! ¿Qué pasa? Oiga, ¿sabe qué hace un camillo grande en medio de la calle? ¿Qué hace? ¡Un camillón! ¡Ah, se ha pelado! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¿Sabe qué a Fabián Lavagna le dicen el rey de los fuegos pirotécnicos? ¿Por qué? Porque es el rey del cuete. ¡Qué más luego te ríes, querido! ¡Habla! ¿Qué le pasa a usted? Bueno, me he consentido de ver, y podés pasar al príncipe. ¡Cuárense, chocas! ¡Cuárense, chocas! Y el papá de ver y todo un periodista que permite que su hijo haga esto. ¿Qué te pasa? Yo conozco a mi suegro y me quiere, querido. Dígame, maestra. Tu investigación deportiva. Pues sí, fíjense que me acabo de enterar. Sí. Que la delegación mexicana va a incluir a Fabi Rucci para los Juegos Panamericanos de Guadalajara. ¿Por qué? Pues fíjense que va de pitcher en béisbol. Dicen que es muy bueno para eso del ponche. ¡Ah, querido! También el levantamiento de tarro. ¡Ah, querido, soy grande! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, querido! ¡Qué más! ¡Nauriálo, Nauriálo, Nauriálo! Ahora sí vamos a su traje de inglés, Galichita. ¿Tiene duda de inglés? ¡Ah! Sí, maestra. A ver, ¿me puede decir qué significa guay? ¿Por qué? Pues nada más por saber guay. No, 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 no. No es una torranda. ¡Te hablé de todo el pizarrón clase de inglés! Escriba, aquí estoy. Escriba camino en inglés. No, no, no sé. Güey. Babosa. ¡Ay! ¡No! Es que si usted... No, espérenme, pero aquí, espérenme. No me sigues tan... ¡Ay, ay, no! ¡Roc, se duele mucho! ¡Ay, no! ¡Cita, te echa! ¡Lueve tus golpes! ¡Cita, te que te voy a pegar y te vas a dejar! ¡Cita, te que te vas a dejar!